¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia porque lo tienen que ir a pista. El 8, el 5, un cuerpo, dos cuerpos, el 9 y el 2, más atrás el 11, el 7, el 12, el 4, el 10, desconectado, cierra la marcha, el 6, descontado los primeros metros, el 8 con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, cuerpo y medio se viene arremando por el lado de la pista, el 11, en la 4 ubicación queda el 9, a 4 largos quedan el 2, el 7, el 10, el 4, cierra la marcha, desconectado el 6, enfrenta los 500 metros y el 8 con varios cuerpos de ventaja sobre el número 11, abrió hasta los 5, 4 largos quedan el número 9, más atrás el 2, el 4, recta final, últimos 400 metros para el disco, siempre el 8 al frente, varios cuerpos de ventaja sobre el 5 y 11 que lo hacen a pariados en el segundo lugar, más atrás el 9, descuenta los últimos 250 metros para el disco, se acorta las distancias, el 8 con 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, que sale a buscarlo también el 11 de fondo, el 9, 150 metros para el disco, el número 8, amplia, son las ventajas sobre el 11, y el 9 que entra muy fuerte, abrió hasta los 5, 50 metros para el disco, el 8 mantiene ventajas apreciables, de punta a punta se impone el 8 con ventaja sobre el 9, que pasa al segundo lugar y cruza el ratito. Gracias. 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 Gracias.